¿Qué tal amigos de Red Raiden? Aquí su fiel servidor como siempre con un nuevo resumen para el canal y esta vez veremos animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Así que acompáñame a ver al magizólogo Newt Scamander liderar un valiente grupo de magos y brujas que buscan detener al malvado Grindelwald. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta familia. ¿Qué tal amigos de Red Raiden? Los animales, refiriéndose a los moguls claro, y que con o sin su ayuda iba a seguir con sus planes y que Dumbledore no podría detenerlo. Diciendo esto, se retira. Enseguida vemos a Newt cruzando un río buscando una criatura fantástica llamada Chirin. Al encontrarla, nota que está embarazada y a punto de parir, y bueno ahora debe de meter a la cría en su maleta. Pero de pronto vemos llegar a Crident y otros seguidores de Grindelwald, quienes los atacan logrando matar a la criatura. Newt coge la cría e intenta escaparse, pero a las finales es alcanzado y lo dejan inconsciente flotando en el agua. Mientras él despierta, los seguidores de Grindelwald se llevan al pequeño Chirin. Así que Newt se queda triste al lado del cuerpo, pero nota que hay otra criatura pequeña. Así que de inmediato abre su maleta y saca una criatura voladora, con la cual se retira volando. Por otro lado, Crident le entrega a Grindelwald la criatura que habían capturado. Él le agradece por su trabajo y le pide que se vaya a descansar. Queenie estaba viendo desde lejos y observa como Grindelwald le degolle el cuello a la criatura pequeña y con su sangre puede ver el futuro. Regresando con Newt, él junto a Teseus llegan a una cantina buscando a Dumbledore. Su hermano que atendía en ese lugar le dice que los está esperando en el segundo piso. Newt le dice a Teseus que Dumbledore le tiene una propuesta. Él enseña el pacto de sangre diciéndole que contiene su sangre y la de Grindelwald. Y es por eso que no puede enfrentárselo. Teseus le pregunta qué pasaría si por algún motivo trata de romper el pacto de sangre. Así que Dumbledore como muestra intenta quitárselo y en ese momento se empieza a asfixiar por el hechizo irrompible que contiene. Por otro lado, Crident le pregunta a Queenie si Grindelwald lo mandó a espiar. Ella responde que no, simplemente quiere ver que esté bien y que él sabe cómo se siente que te abandonen, que se burlen de ti ya que Dumbledore abandonó a Grindelwald. Y es por eso que Crident tiene que matarlo. Queenie le dice también que él es un Dumbledore y él enseguida le pide que se retire. Luego mágicamente en su espejo aparece la palabra perdóname. Enseguida vemos a Jacob en su pastelería, quien seguía recordando a Queenie. Luego ve a una mujer quien era molestada por unos sujetos, así que de inmediato sale a ayudar. Pero ella era Lally, quien había sido enviada por Dumbledore para reclutarlo y luchar contra Grindelwald. Jacob al principio se niega diciendo que ya ha tenido suficiente, pero Lally le menciona todas sus cualidades y aparte sabe todo lo que ha pasado con Queenie y cómo ella se pasó al mando de Grindelwald. Así que después de tanto halago, Jacob termina aceptando. Lally le cierra su tienda, lo viste elegante y de inmediato se teletransportan hasta el tren donde estaban los Scamander. Luego, Newt se alegra de ver a Jacob y al ver a Lally se sorprende ya que admiraba su trabajo. Enseguida le presenta al equipo que sería su ayudante, el mago Yusuf y su hermano Teseus. Enseguida los reúne informándoles de que Grindelwald ahora puede ver el futuro, así que lo que tienen que hacer es confundirlo. Newt le entrega una varita a Jacob diciéndole que Dumbledore se la envía. A su hermano le da una corbata y a su ayudante una nota que solo ella podía leer. Por su parte, Yusuf dice no necesitar nada y la profesora Lally ya tenía su libro de teletransportación. Y bueno, ese sería el grupo encargado para acabar con el malvado Grindelwald. Al llegar a la estación de Berlín, un hombre de Grindelwald los seguía. Luego Yusuf se separa como acordaron y su ayudante también se retira llevando el maletín. Ellos llegan al ministerio alemán de magia donde tenían que estar presentes en una ceremonia. Newt se dirige a hablar con el ministro para darle un mensaje de Dumbledore, diciéndole que haga lo correcto y no lo fácil. Luego de eso, el ministro da su discurso diciendo que en los próximos dos días se escogerá al nuevo líder. Y sea quien sea, estará en buenas manos. El primero era un candidato asiático y la segunda era brasileña. Pero enseguida, sorpresivamente para todos, menciona que luego de una exhaustiva investigación, no hay suficientes pruebas para condenar a Grindelwald. Por lo tanto, queda totalmente absuelto por todos sus crímenes. En ese momento, Teseos intenta detener a algunos sospechosos, pero es arrestado por intento de homicidio. Newt se intenta ayudar, pero Lali le dice que en ese lugar no tienen ninguna posibilidad. Así que junto a Jacob se retiran mientras los seguidores de Grindelwald celebraban. Por otro lado, estaba Dumbledore cenando con su hermano Aberforth, haciéndole recordar algunas cosas de su hermana Ariana. Pero en ese momento los interrumpe una profesora, quien le cuenta todo lo sucedido con Grindelwald. Mientras conversaban, otro mensaje aparece en el espejo que decía ¿Saben lo que es estar solo? Y bueno, enseguida Dumbledore tiene que retirarse. Mientras tanto, Credence pasaba el rato con su Fénix y Grindelwald tiene otra visión, donde ve a Dumbledore. Él ordena a sus seguidores que se preparen para mañana, ya que tendrán una visita. Por otro lado, vemos a Newt y a los demás tratar de buscar a Teseos. Pero los oficiales le dicen que nunca pusieron bajo custodia a nadie esa noche. Jacob logra ver al hombre que lo arrestó y enseguida van tras él, pero no logran atraparlo. Así que salen de la estación donde ven un guante flotando, que los guiaba Dumbledore. Él les dice que Teseos fue llevado a una prisión secreta del ministerio, así que le entrega a Newt una especie de tarjeta para que pueda verlo junto a dos hojas más. Les dice también que Criden intentará asesinarlo, así que deben estar presentes esa noche en la reunión de los candidatos e intentar frustrar sus planes. Y claro, le dice a Jacob que tenga su varita lista en todo momento. La ayudante de Newt se ingresa a una tienda donde le muestra al vendedor su maletín, diciéndole que necesita seis iguales dentro de dos días. Por otro lado, el mago Yusuf va a buscar a Grindelwald, pero él ya sabía que iba a llegar y le dice que lo mandó Dumbledore. Yusuf le dice que sí, ya que teme lo que puede hacer con la criatura que tiene. Grindelwald le pide a Queenie que le lea la mente y efectivamente, él decía la verdad. Aunque tenía cierto rencor contra Grindelwald, ya que él mató a su hermana. Así que tienen que quitarle ese recuerdo y ahora él se uniría a sus seguidores. Volviendo con Dumbledore, él era perseguido por Crident para matarlo. Él nota su presencia, así que crea una dimensión paralela, donde Crident le dice que él también es un Dumbledore, y que no sabe cómo se siente que te abandonen y vivir siempre solo. Pero justo en ese momento aparece el Fénix de Crident y empiezan a pelear. Después de usar todo su poder, Dumbledore logra derrotarlo. Y le confiesa uno de los secretos, que Crident es hijo de su hermano Aberforth. Así que luego regresan al mundo normal, lo ayuda a levantarse y ambos se retiran. Por su parte, Newt seguía buscando a su hermano. Llegan a una entrada subterránea, ya que crea haber encontrado la prisión secreta. Ahí encuentra un hombre a quien le entrega los objetos que le dio Dumbledore, diciéndole que busca a su hermano Teseus. El hombre lo deja ingresar, pero antes debe de dejar su varita y sus criaturas mágicas. Y luego Newt no sabía por dónde empezar a buscar. Por otro lado, Grindelwald llega a la reunión de los candidatos. Pero mientras iba en el auto, tiene otra visión donde ve a Jacob apuntarle con su varita. Al bajar del auto, es ovacionado por todos sus seguidores. Volviendo con Newt, mientras buscaba a su hermano, encuentra unas criaturas tipo escorpiones. Así que trata de actuar como ellos. Sigue caminando como escorpión y logra encontrar a su hermano. Pero cuando está por liberarlo, un escorpión gigante aparece, quien mata a todo aquel que haga ruido. Para poder salir, Newt llama a sus criaturas, mientras siguen caminando como escorpiones. Regresando a la reunión de candidatos, Grindelwald hace su ingreso. Logra reconocer a Jacob, más aún cuando él intenta hablar con Queenie, pero ella lo ignora. Luego aparece Criden, así que Grindelwald ordena que Queenie hable con él, ya que sabe que ha fracasado en su misión. Le manda decir que todo está bien y que tendrá otra oportunidad. Ella se retira y Jacob intenta hablar nuevamente con ella, pero sin resultado. Enseguida los seguidores de Grindelwald pretenden envenenar a una ministra. Pero Lally se percata de todo esto y logra salvarla. Mientras que Jacob se deja llevar por el momento e intenta atacar a Grindelwald, pero es descubierto. Por lo que Lally tiene que intervenir creando una especie de tornado para después huir de ese lugar usando su libro. Regresando con las criaturas de Newt, ellos intentan recuperar la varita y la corbata de Teseus. Pero son descubiertos y salen volando. Niffler puede ayudar a su compañero, pero como siempre prefiere las monedas. Teseus, por accidente, pisa uno de los escorpiones, por lo que el más gigante de estos empieza a perseguirlos. Por lo que ahora deben de salir de ese lugar. Pero cuando están a punto de lograrlo, Teseus es jalado por la criatura y justo antes de caer llega Niffler. Logrando trasladarse a otro lugar, ya que obviamente la corbata es un traslador. Al ver el lugar se dan cuenta de que están en Hogwarts. Ahí estaba Lally quien les cuenta de que Jacob está de fugitivo por intentar matar a Grindelwald. Luego se encuentran con Dumbledore quien les dice que ahora las cosas están peor de como empezaron. Les hace saber que la elección de los candidatos será en Bhutan, en el borde oriental del Himalaya. Y bueno, luego de esto, se van a cenar donde su hermano Aberforth. Ahí también estaba el ayudante de Scamander. Mientras cenaban, Newt puede ver en el espejo otra frase que esta vez decía quiero volver a casa. Por lo que de inmediato va a decírselo a Dumbledore. Pero él estaba hablando con su hermano, diciéndole de que su hijo lo necesita. Luego, Albus le cuenta a Newt que Criden es su sobrino. También le cuenta que su hermana Ariana era un oscurial como Criden. Y ambos planearon irse juntos, pero su hermano Aberforth se interpuso, sacó su varita y ambos se enfrentaron. Mientras que Grindelwald solo se reía, pero quien salió afectado fue su hermana. No sabe si fue encantamiento o un hechizo, simplemente que ella desapareció para siempre. Ese sería otro de los secretos. Al siguiente día, Grindelwald les dice a sus seguidores que el día de dejar de ocultarse ha llegado. Promulgándose de antemano como ganador de las elecciones. Luego se sumerge junto al Chirin pequeño del inicio, haciendo que regrese a la vida. Pero tiene otra visión donde ve a la otra cría que logró salvar Newt. Así que muy molesto, amenaza a Criden diciéndole que es la segunda vez que le falla. Por lo que ahora deberá de encontrar a la otra cría, ya que es su última oportunidad. Mientras que el pequeño Chirin de Newt era guardado en una de las maletas. Y antes de ir a Butan, la ayudante de Scamander les entrega a cada uno una maleta que mandó a hacer anteriormente. Esto con el fin de confundir a Grindelwald y evitar que atrape al otro Chirin. Por otro lado, el ministro comunica a todos que para evitar conflictos en las votaciones, se decidirá de una sola forma que es mediante el Chirin, la criatura más pura de este mundo. Los hombres de Grindelwald vigilaban desde los techos, mientras que Dumbledore y los demás tratan de pasar desapercibidos. Teseus y Lally son descubiertos, así que empiezan a luchar contra los hombres de Grindelwald, derrotándolos fácilmente. Pero luego son rodeados, así que tienen que entregar las maletas. Pero al abrirlas, solo encuentran panecillos y libros que se multiplican. Newt llega a este lugar de la ceremonia, pero es detenido por una mujer, quien pretende quitarle la maleta. Y a las finales queda inconsciente por un ataque de los seguidores de Grindelwald, y bueno, llevándose su maleta también. Por otro lado, Lally y Teseus se encuentran con el mago Yusuf, quien recordemos estaba del mando de Grindelwald. Ellos creen que los atacará, pero Yusuf se voltea y hace un hechizo derribando a todos los hombres. Y ahora los tres se dirigen al lugar de la ceremonia. Mientras, el ministro deja el chiring en el suelo para que haga su elección, y como es de esperar, este elige a Grindelwald, quien es proclamado como el nuevo líder del mundo mágico. Newt también aparece custodiado por los hombres de Grindelwald, y enseguida, él ordena traer a Jacob. Empieza a decir que él fue quien intentó matarlo, un mogul que pretende casarse con una bruja para contaminar su sangre. Enseguida, empieza a torturarlo con sus hechizos, diciendo que la guerra contra los moguls empieza ahora. La candidata de Brasil libera del hechizo a Jacob, y enseguida aparece un fénix, que era nada más que el de Crident, quien había llegado junto a Dumbledore y su padre. Él les dice a todos que ese chiring está muerto. Newt también interviene diciendo que es manipulado por Grindelwald para que pueda ganar las elecciones. Les dice también que la noche que mataron a la madre del chiring, ella había parido a dos crías, pero Grindelwald le dice que miente, aparte no tiene pruebas como demostrarlo. Pero en ese momento aparece el ayudante de Newt, quien le entrega su maleta, y pues efectivamente, ahí estaba el otro chiring. Así que ahora se debe de elegir nuevamente, y esta vez, quien sale elegido era Dumbledore. Él le dice que es todo un honor, pero así como ellos nacieron dos, debe de haber otra persona entre ellos, que es igual de digno que él. Y bueno, el chiring elige a la candidata brasileña. Grindelwald, muy molesto por lo que está pasando, quiere matar a Criden, pero Dumbledore y Aberforth detienen el ataque simultáneamente, haciendo que el pacto de sangre desaparezca. Por lo que ahora Dumbledore y Grindelwald pueden enfrentarse, y lo hacen, claro, en una dimensión paralela. Ambos pelean usando todo su poder, pero a las finales, ambos se detienen. Y Dumbledore le dice que ahora sí se quedó solo. Todo el mundo mágico celebra por su nueva líder, y de inmediato todos rodean a Grindelwald. Él antes de marcharse, le dice a Dumbledore que nunca fue, ni será su enemigo. Y bueno, termina escapando de ese lugar. Aberforth le pide a su hijo que regrese a casa, y sean nuevamente una familia. Y ambos se retiran, junto a su Fénix, claro. Newt felicita a su asistente por su trabajo, y ella le entrega su maleta junto al pequeño Chiring. Dumbledore le pide disculpas a Jacob por dejar que lo hechicen. Y bueno, él le dice que todo está bien, ya que pudo recuperar a Queenie. Y bueno, le pregunta si puede quedarse con la varita que le dio anteriormente, y Dumbledore le dice que sí. Luego le muestra el objeto del pacto de sangre a Newt, y él le pregunta cómo pudo pasar si ambos no pueden atacarse mutuamente. Dumbledore le explica que él quería proteger, y Grindelwald quería hacer daño. Conceptos totalmente distintos. Y en conclusión, nunca se atacaron. Es por eso que el pacto de sangre se rompió. Enseguida promete que irá a buscarlo y detenerlo. Y bueno, la película termina en la boda de Queenie y Jacob, donde Dumbledore le da las gracias a Newt, ya que sin él no hubiera podido detener a Grindelwald. Y así termina Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para más videos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!